Hola amigos, yo soy Frabillo y os traigo una información de Pokémon Y es que ya sabemos un poquito más de esa celebración por el 25 aniversario de la saga Donde ya podemos confirmar que habrá concierto, distribución de Pokémon Y además ya se está hablando de ese Pokémon Daird que ya se venía ahí rumoreando Y vamos a hablar un poquito más aquí en este vídeo Así que quiero que obviamente también vosotros dejéis vuestra opinión en los comentarios No perdamos más tiempo y let's go Suscríbete y dale a like al botón para ser un verdadero champiñón Y si no lo haces ya, te voy a echar una mega maldición Muchas gracias a todos chicos y chicas, los más de 18.800 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo esto posible Ya sabéis que si queréis aparecer en esa lista de aquí al lado podéis unirse en el botoncito de abajo Y apoyar mi contenido por tan solo un dólar al mes Así que muchísimas gracias a todos Y si no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando It's free, no os perdéis ningún contenido de Nintendo Y Nintendo es aquí cada día en el canal Y ya sabéis que estamos también todos los días en Twitch en directito Que tenéis enlace en la descripción Al igual que del Discord y de mis redes Y importante también recordaros el sorteo Que siempre se me olvida recordarlo Y estamos ahora mismo sorteando precisamente cositas de Pokémon Sabéis, todos los meses hacemos un sorteo Y en esta ocasión toca a Pokémon Así que, oye, oye Seguramente a muchos intereses Dicho eso, ¿qué sabemos que ocurre con esa celebración del 25 aniversario? Pues lo dicho para empezar Sabemos que va a haber un concierto de Post Malone Que será exactamente el día 27, 28 de febrero Dependiendo de vuestro país Y, oye, creo que puede ser bastante interesante Ya que se va a poder ver desde YouTube Desde Twitch Desde las páginas oficiales de Pokémon Y, oye, parece que va a ser como un tipo de concierto virtual ¿No? Donde se va a ver a él realmente como si fuera, pues, oye Un dibujo, ¿no? Más o menos Entonces puede ser bastante guay Bastante entretenido Y, oye, creo que lo disfrutaremos, ¿no? Dejaré el enlace, de todas maneras En la descripción de la página web oficial Del 25 aniversario Que también han dicho que ahí lo pondrán Así que va a ser bastante interesante Han hecho incluso un... Como un cartel y todo La verdad que bastante, bastante guay Y es más, han dicho que después De ese concierto Se verá también como, oye, algo más, ¿no? Puede que sea a lo mejor otro cantante O algo que también se una Para algún tipo de concierto O a saber, ¿no? No solo eso, sino que sabemos que en los videojuegos También va a haber novedades Parece que en Pokémon Espada y Escudo Van a dar un código Para un Pikachu Pues, especial, ¿no? Así que dice que lo darán Al día 25 tendremos ese código Así que tendremos que esperar Y dice que lo darán por la página web también Que como digo, dejaré en la descripción Al día 25 tendremos ese código De ese Pikachu especial Que si no me equivoco El Pikachu viene con el movimiento canto Así que el día 25 Podemos coger ese Pokémon También dice que va a haber El día 20 de febrero Va a tener lugar El tour de Pokémon GO De canto Donde va a ser, digamos, más fácil Va a haber más oportunidades De coger esos 150 Pokémon Así que, oye También para todos los jugadores De Pokémon GO Que lo sepáis También nos han querido recordar Un poquito el tema de la serie ¿No? De que, oye Que mientras que nos preparamos Que podemos ver la serie Por ese Eh, esa televisión Pokémon No sé Que ya saben que se pueden ver Todos los capítulos Pero no solo eso Han dicho en Eh, precisamente Un anuncio De Pokémon Company Que los fans Pueden esperar Más anuncios De la franquicia De Pokémon Durante esa semana Desde la semana Del 22 hasta el 28 de febrero Es decir Que no solo va a ser el concierto Sino que va a haber más anuncios Es decir Ya sabemos el concierto Que será ese día 27-28 Sabemos ese Pokémon Ese Pikachu Que llegará el 25 Y ya nos están diciendo Que esa semana Va a venir cargadita Obviamente Hay que esperar bastante Y es que seguramente Esa semana Llegué ese Pokémon Direct Tan esperado Que yo creo que Ya va tocando No sé si llegará el remake No sé si no llegará Obviamente Si no llega A mucha gente le explotará la cabeza Pero posiblemente Pokémon Direct llegará Algo tienen que anunciar O anunciarán la fecha De ese Pokémon Unite Que también le tenemos Muchísimas ganas Pero algo va a llegar Yo la verdad que Creo que podría llegar Un Pokémon Direct En el que perfectamente A lo mejor nos anuncie Pues ese nuevo título Aparte de a lo mejor Darnos fecha para Pokémon Unite O aprovechar también Para promocionar Un poquito Pokémon Snap Y demás ¿No? Yo creo que Por ahí, por ahí Podría ir los tiros Sería bastante curioso Incluso Oye, alguna sorpresita De algún tipo de título Más Spin-off O algo por el estilo Pues tampoco estaría Estaría de más ¿No? Pero Ojalá La verdad Yo creo que hay ya Muchos rumores Muchos indicios Y ya sabéis que En otras ocasiones En esta fecha Se ha celebrado Precisamente Ese Pokémon Ese Pokémon Direct Entonces yo estoy Bastante convencido En que Muy probablemente Lo tendremos Obviamente Hasta Hasta que no llegue La fecha Tendremos que esperar Pero Ya sabéis que Entre el 22 y el 28 Posiblemente Tengamos ese Pokémon Direct Yo creo que ya Son muchas cositas De si entre El anuncio del concierto El anuncio De De ese Pikachu También Creo que tiene Muchas pistas Para que Oye, veamos Precisamente Un Pokémon Direct ¿No? Como una super celebración Si no realmente Si me traes solo el concierto Es como Me quedo un poco frío Me da Un poquito igual ¿No? Lo que quiero es El anuncio de un juego Entonces posiblemente Como digo Tenemos ese Pokémon Direct En el que a lo mejor Recibiremos alguna fecha Y obviamente Esperemos que Que sea lo que todos esperamos Lo que todos queremos Ojalá pues sea ese remake O sea una fecha Para Pokémon Unite O tengamos incluso El Bobo ¿No? No sé vosotros en general ¿Qué os parece? Si le tenéis ganas A engenderar A este evento A este 25 aniversario De Pokémon Yo la verdad que veo que Oye, parece que lo quieren celebrar Por todo lo alto Y mola Mola bastante A mí personalmente Me mola Creo que Que lo están haciendo bastante bien Y creo que si lo rematan Bien con el tema de De como digo Un Pokémon Direct En el que nos anuncien Realmente Lo que queremos Lo que la gente Quiere realmente Ya sea ese remake Sea esa fecha Para Pokémon Unite Y veamos un poquito más De Pokémon Snack Que digamos Buah ¿No? Lo que se viene Yo creo que Fliparíamos todo Y diríamos Brutalísimo ¿No? Y acabaremos todo Después de ese directo Flipando Y yo creo que eso Pues oye Estaría bastante bien Y ya después Sabiendo que oye Dos o tres días Después Tenemos el directo Ese del concierto Pues diríamos Oye Pues perfecto ¿No? Estamos todos súper contentos Vamos a ver Ahí el concierto Y lo vamos a disfrutar Yo creo que estaría Bastante bien Así que Como he dicho Tendremos que esperar Si realmente tampoco es mucho Porque al fin y al cabo Está ya aquí al lado Es que queda Nada Dos semanas prácticamente Que vamos a poder estar Viendo que ocurre Sabéis que de todas maneras Aquí en el canal Iré informando de todo Reaccionaremos en directo Si hay un Pokémon de aire Reaccionaremos Veremos a ver que tal Y con mucha gana Con mucha gana Porque yo creo que Que toca Que toca ya por fin Anuncios Yo siempre lo digo Creo que nos faltan anuncios De Nintendo Switch Son muchas cosas Las que se tienen reservadas Lo sabemos todos Ellos mismos lo saben Obviamente Y yo creo que En el momento Que empiecen a anunciar cosas Pues posiblemente Empecemos a flipar Así que Ojalá se venga cargadito No sé vosotros Qué es lo que más esperáis Qué queréis Realmente un nuevo título Queréis el remake Queréis fecha de Pokémon Unite Yo la verdad Que lo que más espero No me importaría Obviamente Quiero saber También respecto al remake Y creo que molaría mucho Pero también me encantaría Saber un poquito más De ese Pokémon Unite Que ya sabéis Que aquí en el canal Lo estamos siguiendo muchísimo Hemos ido siguiendo Todas esas filtraciones Esos rumores Todas las cosas Que han ido saliendo Y prácticamente sabemos Que la beta ha terminado Que ya no va a haber Más betas En China Entonces Posiblemente Lo que vengo hablando Que el título Está más cerca De lo que pensamos Así que no descarto Para nada Una fecha de Pokémon Unite Ojalá Ojalá Solo ya Como digo El tiempo Las dos semanas Que nos queda Nos lo dirá Veremos a ver Para qué fecha Se acaba poniendo Pero entre el 22 Y el 28 Ya sabemos El 22 28 Apuntarlo Ahí en el calendario Que ahí vamos a tener Esa semana Bastante fuerte Ahí de De esa celebración De Pokémon Así que decirme Como digo vosotros En los comentarios Qué os parece A qué le tenéis ganas Y como siempre Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos Al próximo vídeo Adiós Su 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 Suscríbete Y dadle a like Y suscríbete Para más vídeos guay